Con cariño esta canción Para todas las maritaras Los escucha Afuera no se escucha Vecho y que paso Ahora si A vuestro la canción Lo más recido y lo más no recido A ver Báilalo, báilalo Para todas las chicas Aquellas de buen chancho Con sentimiento Y para mi lucho Es chancho de Mari Carmen Que rico me hacen tocar Es chancho de Mari Carmen Que rico me hacen tocar Y me ha dicho si lo perro Que rabito me va a dar Y me ha dicho si lo perro Su rabito me va a dar Lo malo tiene Lo malo ha sido Escuchalo Y de López y a su chancho Mari Carmen me llamó Y de López y a su chancho Mari Carmen me llamó Que rico Cholope lento Por eso te quiero yo Que rico Cholope lento Por eso te quiero yo Para ti Mari Carmen Para que lo vayas Y lo engordes al chanchito Cada día más Pero a veces no hay amor al chancho Sino a los chicharrones R.I.G.O.R.I.G.O.R.I.G.O.R.S. Ritmos y a jamarguinos Para ti Perú Y Martín Perón Y ese gusto solita En la cocina me dio Y ese gusto solita En la cocina me dio El rabo bien calitito Con su bote me sirvió El rabo bien calitito Con su bote me sirvió El chicharrón en la noche El infuarto se guardó El chicharrón en la noche El infuarto se guardó Que si te doy a brindar Chica que te vaya a dar Que si te doy a brindar Chica que te vaya a dar Las piernas peladitas De si las voy a sacar Mi cuchillo, mi terrero Y mi piedra de afilar Las piernas peladitas De si las voy a sacar Mi cuchillo, mi terrero Y mi piedra de afilar Ahora mi compadre Mayer Ortiz Vete cuchillo compadre Lo vamos a ganar Serendín Vamos Mayer Y arriba la cervecita De si las piernas peladitas De si las voy a sacar Mi cuchillo, mi terrero Y mi piedra de afilar De si las piernas peladitas De si las voy a sacar Mi cuchillo, mi terrero Y mi piedra de afilar Ay, 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 ay ¿Cómo lo vena? Esa Maricarmen Comiendo a la cindurita ¡Ay, gocín! ¡Qué rico chancho, Maricarmen! ¿Cómo tiene que che? ¡A ver! ¡Chora! Martín Vera Martín Vera ¡San Maricarmen! ¡San Maricarmen! ¡San Maricarmen! ¡San Maricarmen! ¡Arriba, San Maricarmen! ¡Así se goza! ¡Digo Martín Vera! ¡La gente no baila!